Música 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 Debo grabar en vivo Música 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 M$%$$ M$%$ en boca fe en boca fe de la semana más de 54 y el loco que rompió el vidrio de arriba también está aportado no sabe por la foto para enseñársela en el vídeo hay señores ahora mismo pasó una riña en la comunidad de boca fe donde más de cinco personas gravemente heridas le voy a enseñar una foto de uno de los heridos esa es una foto de uno de los heridos que pasó el accidente que pasó la riña casi ahora y también pasaron dos accidentes uno cerca de la planta de gas donde ese joven está gravemente herido tiene fractura en la cabeza fractura en los pies fractura en la mano un ojo creo que lo va a perder y también otro accidente camino también haré por más para delante de la planta de gas donde un motorista le dio carro casi mente lo de granón y ya ustedes saben hay problemas no encontramos aquí en el hospital donde está la policía del 911 están muchos personales de salud y hay muchas personas muchos familiares porque son tres casos diferentes son tres casos dos accidentes y una riña esto es una sola el carro está la mente y hasta el momento no han llegado familiares de los jóvenes que tuvieron el accidente no hay familiares solamente hay familiares de las personas que tuvieron la riña de la persona que tuvieron la riña hay personas que tienen el dedo llevado hay otro que tiene la parte de la espalda bien abierta otro en la frente partida bien abierta y otra en la mano hay uno que le fueron como cinco de ellos y bueno salcedo hoy está un poquito tenso señores tenemos que tomar conciencia tenemos que tenemos que tener cuidado señores hay personas que quieren llevarse el mundo por delante la cosa no es así la rey ya jaira la riña fue en boca ferre más de cuatro personas gravemente heridas en boca ferre ustedes vieron una foto hay que le puse ahora de uno de los que tuvieron la riña donde parece que le tiraron machetadas y metió la mano le mocharon como cuatro dedos ya ustedes saben 6 y dime a veces si voy la riña fue ahí es el que tu casa estamos aquí en el hospital lo llevaron para cirugía rápido porque tú sabes que fue lo de la mano mucha casi ya ustedes saben dice celeste roque eso norma en boca ferre reina garcía hasta el momento no sabemos quiénes son las personas hasta el momento no sabemos dos accidente y una riña en total de personas leccionadas más de seis personas leccionadas gravemente heridas en accidente y en la riña ya ustedes saben es el este roque hasta el momento no tenemos ningún tipo de información de los accidentados porque estamos aquí afuera nosotros en breves minutos trataremos de conseguir los números de la de los que tuvieron el accidente estrella yo puse una foto de lo que tuvieron la riña pero tú sabes que la foto está muy fuerte carlos rodríguez los dos los dos accidentes ocurrieron camino a tener uno cerca de la planta de gallo y otro más para la de uno de ellos se cayó solo parece que estaba pasado de bebida y el otro choco por un carro estamos aquí en los afuera del del hospital ahí puede ver que hay algunos familiares hay en los familiares pero no allá parece que ese carro trajo a alguien ahí vamos a ver si parece que trajo algún enfermo algo ahí parece que son parientes o familiares de los accidentados no cortado está cortado un cortado lo hay dan está cortado de se ve un libro duro ahora mismo leonrabo duro y hay cortado hay mi madre dios está cortado ese según me informan señores el mundo un pleito en rabo duro y el persona cortada también bueno bueno a nerfa trataré trataré se te ha cortado la carga ahí abajo se te ha cortado si tal ya ver una vez que me ha cortado una vez que me ha cortado una vez que se me ha cortado está cortado también dan y be este va cortado ahí este está cortado ya está cortado Ah, por eso no hay problema Sí, sí, pregúntale, pregúntale qué fue lo que pasó ¿Qué fue lo que pasó? ¿El que tú trajiste esta cuenta? Yo traí, se chocaron Yo traí, estaba ahí se quedando en el lavadero con otro muchacho Y chocaron ¿Han pasado cuatro accidentes ahora mismo? Pero oye, un choque que yo dije Pero a mí se me pasó uno ahí Es que la gente anda loca Ah, toma, parece que hacen un buen lío para salir de nuevo duro Pasó con, oye, sin ver nada loco Conmigo de barateca Coño, qué problema Han pasado más de tres accidentes ahora mismo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!